Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragons y te doy la bienvenida a un nuevo programa de Dragons Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 27 de septiembre de 2018 y vamos por el programa número 354. ¡Dentro música! ¡Dentro música! Madre mía, cuántas veces he dicho programa en la presentación, en fin, pues lo repetiré una vez más. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a David Sánchez de Oviedo, de Asturias, que ya es miembro de la Comunidad Dragon. Y bueno, la verdad es que con David tengo un pequeño misterio, una pequeña cuestión, le he llamado por teléfono, no me lo ha cogido. Y es que tengo otro David Sánchez de Asturias dentro de la Comunidad Dragon, pero que es de Gijón. Entonces, digo, yo no sé si serán el mismo David Sánchez o que se ha cambiado de domicilio y tal, pero se ha cambiado de domicilio, ha cambiado de email, ha cambiado de todo. Pero no sé, no sé, es muy raro, ¿no? Que dos David Sánchez se unan a la Comunidad Dragons y los dos sean de Asturias. En fin, David, resuélveme la situación, por favor, resuélveme el misterio. Y bueno, que ya sabes, por otro lado, que ya puedes disfrutar de todos los contenidos premium de la Comunidad. Ayer te envié un email con el vídeo que hago a todos los nuevos miembros de la Comunidad, dándote la bienvenida y explicándote un poquito todo lo que hay. Ya sabes que ya en esta nueva temporada ya llevamos más de 450 videotutoriales. Vamos camino de los 500, casi 40 cursos, más de 40 libros para descargar, la Comunidad Privada, los descuentos en material, la revista, que ya la primera que te va a llegar va a ser la de octubre. En fin, coméntame algo cuando veas el vídeo o cuando oigas el programa, tal, a ver si sois el mismo David o solo puede quedar uno o todos los asturianos se llaman David, no sé. Ya me contarás, ya me contarás. Por otro lado, hoy a las 10 y 10 de la mañana comienza otro curso súper interesante. Un curso de proyecciones desarrollado por el experto en judo José Caracena. Y cuando digo experto, lo digo con mayúsculas, porque el Sensei José es un estudioso de este arte hasta tal punto que ha sido autor de varias traducciones inéditas hasta la fecha de libros muy extraños de Jigoro Kano y traducidos no solo al español, sino a varios idiomas. Y si no me queréis, googlearlo y lo veréis. Desde luego, el trabajo que nos ha dejado en este curso es espléndido. Y además promete volver con varios cursos sobre las katas olvidadas del judo Kodokan, que mucha gente no sabe que el judo tiene sus katas también. Últimamente el único judo que se conoce es el judo olímpico, el judo deportivo, pero el judo como sistema de defensa personal, el judo tradicional, también tiene sus katas, tiene sus técnicas, tiene sus atemis, sus golpes, así que todo esto nos lo enseña el maestro José en sus libros. Y si os interesa realmente, pues también lo iremos traduciendo a cursos para la comunidad. ¿Y qué tienes que hacer para disfrutar de estos cursos? Pues unirte a la comunidad dragón por 10 euros al mes y ya está. Ya sabes que te queda a menos de un céntimo por vídeo. Ya madre mía, qué locura. En fin, vamos a dejar ya de hacer promoción y vamos a presentar a nuestro colaborador de hoy, que hacía ya mucho tiempo que le dimos vacaciones y no había vuelto de las vacaciones todavía. Muy buenos días, señor Diego Ortiz, el matador, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí atento escuchándote y bueno, cuando has dicho, bueno, que el judo, bueno, lo lleva este sensei y que te dice, bueno, alguna que otra cosa de Jigoro Kano, yo me quedo con alguna de sus frases, ¿no? Sobre todo con esta, en la que decía que un hombre con ideas es fuerte, pero un hombre con ideales e invencibles. Así que, como siempre, y a través de las artes marciales, sembremos una buena base, unos buenos cimientos para que los diales sean la base de toda buena persona. Pues sí, bueno, que hacía ya mucho que no te veíamos, que no te oíamos por aquí, ¿no? Es cierto, es cierto, es cierto. Pero con el eventazo que nos viene la semana que viene, tenías que venir, tenías que estar y tenías que dar tu opinión. Sí, sí, además ya estoy empezando a recibir propuestas por todos sitios referentes al tema McGregor, que es increíble, ¿no? Porque yo soy a veces, ¿no? Un poco crítico con algunas de las cosas que hace Kano McGregor, pero cuando Kano McGregor regresa o es noticia, automáticamente parezco el portavoz de él. Y realmente no es así, pero efectivamente, este hombre mueve el mundo de las artes marciales mixtas y aquí estamos, hablando de su idiosincrasia y de sus particularidades y como no es de su locura, que no quiero recordarlas porque hace muy poquito ya sabemos la que lió en el Barclay Center. Sí, sí, y después de ver el resultado de esta pelea, o sea, lo que ha provocado, volvemos a empezar a pensar si no estaba todo premeditado al dedillo, ¿no? Para provocar lo que ha provocado. Todo, todo, todo estaba organizado. Él no fue, él no tuvo un calentón, él fue con un grupo de gente, lógicamente eso estaba premeditado y bueno, y que la sentencia se supiera antes porque luego nos enteramos que su abogado ya había estado hablando con el fiscal y simplemente fue reconocer que había cometido esos actos y pedir disculpas, nada más. Así de sencillito y bueno, pues todo estaba, de verdad es que don dinero es don poder y cuando tiene un nombre y genera, pues, un suculento porcentaje económico para tu empresa y si se llama UFC, pues más todavía y al final, pues, volvemos a ver que la ley no es igual para todo el mundo. Sí, sí, bueno, pero antes de meternos a hablar de esta pelea, que como todos debéis saber, se va a celebrar el próximo sábado 6 de octubre en Las Vegas, en Nevada, hay una fight car impresionante. Ferguson, Petit, Reyes, Volkov, Lewis, Watterson, bueno, hay una de nombres, o sea, hasta las preliminares van a estar espectaculares. Sí, señor, incluso hablando de preliminares, pues tenemos al hermano también, uno que está en la carcelera esterar, que es Anthony Petit, bueno, pues su hermano pequeño, Sergio Petit o alguien que a mí la verdad es que me encanta, que está invisto, que es Singo Meili, Sugar Omeili, que se va a enfrentar contra el mexicano Teco, José Quiñones, y bueno, y así podríamos seguir, pero la verdad es que tenemos una cartelera, incluso ya podemos decir casi leyendas, ¿no? Como Grey Miner, yo creo que es una cartelera bastante bien equilibrada, pero yo me gustaría centrarme, desde luego, en la estelar y la coestelar, pero bueno, también hasta la cuarta podemos llegar, porque si la tercera, que me parece que, bueno, un poquito más floja, la de Ovin Saint-Proulx contra Dominic Reyes, a mí ya, por ejemplo, está la cuarta pelea de la estelar, donde vemos a la bestia negra, ¿no? Derrick Lewis contra Alexander Volkov, bueno, eso es un peleón espectacular, y a ver qué es lo que pasa, porque en el caso de que Alexander Volkov acabe ganando después de su victoria reciente ante Fabricio Verdun, me da la sensación de que podría tener la oportunidad al título de los pesos pesados. Pues no me extrañaría, pero vamos, nada, 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 o sea, Derrick número 2, Alexander número 5, y esto va a ser un peleón increíble, o sea, es que vamos, la pelea evidentemente que todo el mundo va a estar esperando, va a ser la de Khabib contra McGregor, por supuesto, pero es que va a ser un esperar a gusto, o sea, porque es que desde, es que menuda, menuda cartelera. Sí, sí, señor, la verdad es que es de esos eventos donde todo se dispara, donde no puedes contestar a nadie porque la gente se revoluciona. Bueno, el otro día mi familia me dijo, porque claro, ellos saben la locura que tiene este miembro de la familia, que había salido en los telediarios el anuncio de la pelea de McGregor, la rueda de prensa, ¿no?, esta última que hubo en el Radio City de la ciudad de Nueva York, y ya te digo, los medios genéricos que nunca jamás hablan de MMA, cuando el McGregor pelea, están ahí, hablando de este asunto, y es evidente que, yo no sé si estaremos técnicamente ante la pelea del siglo, no lo sé, habrá que verla, pero lo que está claro es que, como mínimo, en la pelea más mediática y económicamente más poderosa de todo el año, ahí, sin ningún género de duda, sí que estamos. Y bueno, antes de empezar con la pelea, es verdad, vamos a hablar de esa rueda de prensa en la que salió haciendo promoción con toda su cara dura de su whisky, al más puro estilo charlatán del circo del oeste americano, ¿no? Es un personaje, es un personaje, y algunos decían que incluso se había bebido ya un par de botellas de su whisky. Sí, 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 a mí me encantó la frase que le dijo Khabib cuando le ofreció su whisky, le dijo, ya sabes dónde acaban todos los que beben mucho. Khabib estuvo muy frío, como buen ruso Dagestani, y la verdad es que yo creo que esa guerra psicológica de estar ahí tan frío y Magregor se cabreaba, cuando veía que él no lo sacaba de sus casillas, eso pues lo volvía loco, y yo creo, como dije en unas publicaciones que hice al respecto, para mí sí esta prueba que tenía Condor Magregor de intentar desequilibrar y desestabilizar a su rival, la pudiéramos poner como un asalto, para mí que el primero ya lo ha perdido Condor Magregor, y luego ha ganado Nurmagomedov, que aprendió la lección, no en sus propias carnes, pero sí, por ejemplo, la de José Aldo, que tuvo que padecer la ida y venida, y esas faltas de respeto, y ese pitorreo que tenía constante contra de Scarface, del brasileño, y bueno, al final le costó una precipitación que le valió su primera derrota en UFC, y la pérdida del cinturón de los pesos plumas. Así que, Nurmagomedov, inteligente, frío y calculador, yo creo que esa nieve que tiene por sangre, creo que le va a venir muy bien, así que espero que no se precipite. Yo creo que se está frotando las manos, y está deseando esta pelea, o sea, no está deseando darle una lección ni nada, está deseando la pelea, es que este tipo de gente, estos rusos, son gente que le gusta pelear, y quiere la pelea, y él sabe que, tú eres el mejor, pues yo quiero pelear contigo. Sí, no, no, por supuesto que a nivel profesional, además lo dice, que él no pelea por dinero, entre comillas, por supuesto, él lo hace por su legado, pero aparte, bueno, también publiqué, que Alias de la CID, que es su manager, decía que no pelearía por menos de 10 millones de dólares, o sea que, después de hasta se quiere, se puede hasta retirar, pero bueno, ya te digo, Hablando del retiro, ¿por qué crees que Conor no se ha retirado, y ha vuelto a esta pelea? Pues precisamente porque es muy gastón, y pensaba que iba a volver a pelear contra Floyd Mayweather, en un octágono, ya en programas anteriores lo estuvimos diciendo, pero Floyd Mayweather está por encima de todo esto, y como él siempre alega, él está en el plan A, en la cara A de esta historia, y él acaba decidiendo, lo dejó tirado, ¿vale? Entonces, por eso, recientemente, hubo unas declaraciones bonitas, ¿no? Diciendo que Conor McGregor, pues parte de Floyd Mayweather, digo, que es un guerrero, que no sé qué, diciendo cosas bonitas, y Conor McGregor, se le vio claramente que estaba todavía muy enfadado, por el plantón, este le dio, y dijo que se jodieran los Mayweather, menos Mayweather Senior, ¿no? Su padre, y otro más del equipo de los Mayweather, y por eso, pues se ha tenido que poner el mono de trabajo, y volver otra vez a ganar una limosna, ¿no? De estas de 10, 12, 14 millones de dólares, que ya la quisiera yo para mí, por supuesto, pero en cualquier caso, eso es lo que le ha pasado, yo siempre predije que Conor McGregor pelearía muy poquito, sí, lo sigo diciendo, y que cada vez que lo haga, pues siempre será por una suculenta cantidad de dinero, lo que pasa es que le falló este plan, y claro, pues ha tenido que volver a su casa, a UFC, no tenía más remedio, porque el plan de vida que lleva este hombre, pues requiere ingresos constantes muy gordos, y ya lo dijo Ali Abdelacid, cada vez que arranca ese avión, y tiene que recorrerse el mundo de punta a otra, son como mínimo 200.000 dólares, así que, bueno, no me extraña, ese plan de vida, llega el momento en el que, bueno, pues te pasa factura, bueno, el mismísimo Floyd Mayweather, que es el deportista mejor pagado de la historia, bueno, no pelea ya por su legado, en ocasiones, es que es tan caprichoso, tan rico, excéntrico, que de vez en cuando, pues necesita una inyección de miles, que lo tiene que hacer así, que esa es básicamente la historia, necesita pasta, necesita dinero, y espero que en esta ocasión, se sepa administrar un poquito mejor. Viste que Mayweather, quiso también, le comentó a, ¿cómo se llamaba? Pacquiao, le comentó de, que podía ayudarle con los temas de promoción, y tal, y sacaron una foto juntos, sonriendo y tal, y Pacquiao, muy humildemente, le dijo que gracias, pero que prefería que no. Sí, porque Mayweather dijo, pues mira, si no voy a volver a pelear, a lo mejor muevo a este, que es muy bueno, y le hago que gane unos cuantos millones, y los que me llevo yo de camino. Claro, él no mueve un dedo, sino es a cambio de, de su parte del pastel, es evidente, y, hombre, como que Manny Pacquiao, y muy bien que hace, por supuesto, me hace muy bien, pero bueno, Manny Pacquiao no es un niño, tiene, tiene una carrera muy dilatada, tiene mucha experiencia, también tiene grandes contactos, y tiene mucho dinero, y no es tan, es tan gastón como, como lo es, Floyd Mayweather, y, y yo creo que realmente no le hace falta, aparte que yo creo que es que, que no se fía, ¿no? Así que, bueno, él hace las cosas así. A mí me parece, a mí me parece, me parece que fue más, más por ese lado, es decir, yo sé que tú me puedes hacer, ganar mucho dinero, pero a ver a qué precio, ¿no? Claro, algunas hogarretas es probable que le hiciera, conociendo al norteamericano, y el que lo conoce, y solamente hay que ver cómo va, ¿no? Pues, ahora ha dicho, mira, más vale, me quedo, más vale lo malo conocido, que lo bueno por conocer. Y con, y con respecto a la pelea de, de, McGregor, ¿qué crees que pasará, si pierde McGregor? Madre mía, es que estamos entrando en un tema calentito, calentito, ¿eh? Entonces, si pierde McGregor, la gente va a querer, la gente, algunos piensan, o dicen incluso, que, que es el fin de McGregor, ¿no? Que ya se le acabó el rollo, y no, que va, en absoluto, este hombre va a seguir, eh, moviendo, ¿no? Tiene un, un aura especial, ¿no? La verdad es que, yo respeto profundamente a los fans, de Kono McGregor, pero hay un sector radical, que bueno, haga lo que haga, que si fue mala suerte, que si tal, que si cual, y, lo van a apoyar siempre. Entonces, yo estoy seguro que siempre va a vender, lo mismo, bueno, a no ser que ya tenga 45 años, que lógicamente, habrá alguien que lo supere, esto es, estos son, bueno, son ciclos, ¿no? Es cuestión de que pase un determinado tiempo, pero, pues, probablemente haya una, una revancha, ¿no? No me extrañaría nada, ¿no? Que, que pudiera haber, porque, bueno, ya sabemos el poder que tiene, eh, Kono McGregor dentro de UFC, y, y si no es con, pues, Kavir Nurmagomedov, pues, veremos a ver, porque yo te digo que yo no, yo no descarto en ningún momento que, que pueda darse una pelea con alguien, una pelea extraña, una pelea que puede ser en boxeo, o vete tú a saber, o en kickboxing, no lo sé, esto ya es especular demasiado, ¿no? Pero en cualquier caso, haga lo que haga, vaya donde vaya, o lo haga incluso él mismo, este hombre, este hombre, luego está, tiene como, suena mal, pero lo decimos mucho en España, tiene una flor en el culo, y le va a funcionar todo a las mismas maravillas. Sí, yo, yo creo que si, si pierde Nurmagomedov, si ganara Magregor, creo, que se debería de hacer, una segunda pelea, ¿no? Lo que se dio la revancha del campeón, pero si pierde Magregor, yo creo que, antes de volver a poder enfrentarse a Nurmagomedov, debería de hacer, dos o tres peleas, y ganarlas, por lo menos. Claro, es que yo te he respondido a lo que tú, me preguntas, qué es lo que, creo que va a pasar, y yo me baso en torno a, cómo funciona UFC, ahora, la justicia, es de momento, que Conor Magregor, no entre, después de dos años, y dispute el cinturón, empezando por ahí, porque es que, no le corresponde, me parece una falta de, de respeto, y en el caso de que pierda, tampoco, debería de tomar la, la revancha de inmediato, y que se ponga la cola, y que se gane su oportunidad, lo que pasa es que, Conor Magregor, no es un luchador del montón, y no lo digo como guerrero, ni como, eh, tipo, artista marcial, técnico, no, lo digo a nivel mediático, y de que, saben que, eh, este hombre hay que darle, lo mejor de lo mejor, porque es, es una mina de oro, y UFC lo sabe, y desde luego, lo trata muy diferentemente, a como trata, a sus otros, trabajadores, que, que están currando, por intentar tener la oportunidad, no se la dan, aparece este hombre, y se la dan, ¿por qué? Pues porque realmente, es muy rentable, tenerlo ahí, chillando, haciendo el, el gamba, y, y bueno, y ese es un poco el espectáculo, desgraciadamente, algunos piensan todavía, que, que UFC es una liga deportiva, y no, es una empresa de entretenimiento, y aunque intenta, bueno, pues hacer que parezca lo primero, en definitiva, no, lo que intenta es rentabilizar, al máximo, sus espectáculos, su evento, sus peleas, vender camisetas, pay-per-view, y lógicamente, Conor McGregor, a día de hoy, es su buque insignia, y afortunadamente, bueno, ya no me quiero salir del tema, en breve, también, pues, llegar a otro, como, John Jones, que, bueno, ha salido de rosita nuevamente, a pesar de su reincidencia, y de haber reconocido, de que consumió marihuana, antes y después, por eso les digo, que al final, yo ya no me fío de la usada, que tenía que ser una empresa, arbitraria e independiente, y no me fío aquí, de nada, aquí por fumar marihuana, a Nick Díaz, le intentaron, no, le intentaron, no, le metieron cinco años, y al final, la presión pública, hizo rectificar, ¿no? pero que, después el que usa doping, y reincide, pues al final, le cae un añito y medio, son cosas que realmente, hablan por sí solas, y desde luego, que a mí, en particular, no, me gusta que esto, funcione así, pero lo que hay, no hay más. Sí, sí, no, eso está, está claro, está claro, y ahora, a nivel, vamos a empezar ya, a imaginarnos la pelea, ¿no? A nivel, a nivel técnico, ¿cómo, cómo ves los dos estilos, los estilos de cada uno, y qué crees que va a pasar realmente? Pues ya en parte, tú me estás respondiendo, Nacho, porque me dicen los estilos, y realmente, es lo que es, es una pelea, de estilo, ¿no? Tenemos a un buen, striker, alguien, en su pelea, de pie, muy bueno, que patea bien, que golpea bien, pero que tiene una mano izquierda, bueno, fantástica, de verdad, es, histórica, yo no sé si ha habido, mano izquierda mejor, porque hay que poner cada cosa, en su sitio, a César, lo que es del César, y con el Magregor, en ese sentido, pues, es un talento, la verdad, esa mano, ese timing, es brutal, ese paso atrás, esperando el ataque, y el contragolpe, me parece, bueno, de verdad, fantástico, pero, se va a encontrar, contra alguien que, donde pela bien, es abajo, que es un experto en grappling, campeón dos veces del mundo, de combat, chambos, y desde luego, ahí empieza la lucha de estilo, si la pelea está arriba, está claro, no hay que decir, que con el Magregor, tiene todas las de ganar, pero si está abajo, desde luego, es que va a ser una masacre, ¿qué va a pasar? Pues, hombre, yo lo que espero, es que David Nurmagomedov, no caiga en el error, de precipitarse, ir hacia adelante, con Conor Magregor, es una locura, entonces, podemos ver al principio, si es capaz, de plantearse bien la estrategia, el águila, de ir hacia atrás, lógicamente, y nunca, ir hacia adelante, porque es lo que va a esperar, Conor Magregor, y en una de esas, podríamos ver, la primera marca roja, en el casillero, de Nurmagomedov, que de un 27-0, podía irse a un 26-1, y yo, ya te digo, si, al final, la pelea se nos hace un poco aburrida, y alguna que otra acción, que bueno, un poco nos mantenga, pendientes de ese hilo, y al final, nos vamos al segundo asalto, ahí es donde realmente, podemos ver una, una experiencia, muy desagradable, para Conor Magregor, y hombre, yo soy de los que opina, no sé si la pregunta, me la iba a hacer, a posteriori, el que tiene, muchas más probabilidades, evidentemente, David Nurmagomedov, porque para mí, es mucho más completo, es verdad que, es un virtuoso, con esa mano izquierda, Conor Magregor, pero básicamente, además de, bueno, pues, usar bien las manos, y de tener algunas, patadas giratorias, laterales y demás, que sí, que eso está muy bien, pero es muy completo, es muy completo, con mucho que algunos, se empeñen en decir, del grappling, de Conor Magregor, y es normal, que algo tiene que hacer, ¿no? Pero, yo digo que, a lo mejor, no ha estado solo de fiesta, durante estos dos años, y ha estado entrenando, que dos años de entrenamiento, dan para mucho, a lo mejor, nos sorprende Magregor, entrando, habiendo mejorado, muchas facetas, de las que era incompleto, pero yo, mira, cuando te pones con 28 años, que no es como, por ejemplo, que habéis, que entrenaba con osos, ¿no? Allí en su tierra, desde que era un niño, ya no es lo mismo, es como el que, por decirte algo, es como el que, tiene su lengua madre, ¿no? Desde que nace, y ahora con 30, intenta aprender otra lengua, pues sí, por el final, acabas aprendiendo, mucho más tarde, se te va a quedar ese acento, porque no eres capaz, de controlarlo igual, no entiendes al otro, del mismo modo, y en el sentido de desarrollar el grappling de Nurmagomedov, lo hace sin pensarlo, es algo automático, es como, te diría yo, es parte de él, McGregor puede evolucionar, pero, vamos a ver, meterte en el grappling, meter jiu-jitsu, lucha, judo, incluso, yo, ¿qué quiere que te diga? Yo, realmente, aunque haya podido mejorar, me parece a mí que no, que nunca, nunca va a poder, además, no estamos hablando de un grapple normal y corriente, estamos hablando de un invicto, que ha sido dos veces campeón del mundo de Sambos, con lo cual, ponerte a la altura de él, me parece a mí, además, yo recientemente he estado viendo algún que otro combate de Khabib, y algunos decían de la pelea con Mike Kane Johnson, madre mía, que desagradable, ver cómo le pega semejante paliza, que además, es que pega con una intensidad, con una constancia, que a lo mejor no te noquea, pero lo que puede hacértelo pasar muy mal, porque realmente es un hombre que no se cansa, y está con intensidad máxima durante todo el combate, y veo que si la peleaba al suelo, y no le funciona bien la defensa de los derribos de Condor Macrego, que realmente siempre le funcionó muy bien, excepto quizás cuando peleó contra Charles Mendes, que fue una de las peleas donde lo pasó un poco mal, yo creo que lo va a pasar realmente difícil durante la pelea con Don McGregor. Yo creo que McGregor va a intentar acabar la pelea pronto, en su estilo, y si no lo consigue, lo va a pasar mal, y a lo mejor nos encontramos con un combate un poco aburrido, porque no creo que se vaya a lanzar, que Khabib va a las garras de McGregor, y McGregor no se va a lanzar a las garras de Khabib, entonces a lo mejor nos encontramos con lo que podríamos llegar a pensar, que pueda ser un combate aburrido, pero aburrido para el que lo está viendo de fuera y que no lo siente, pero para el que controla, va a estar disfrutando de esa tensión y de esa emoción, claro. Por supuesto, yo creo que la casa puede estar un poco en, a ver quién es el que comete el error. El error, ¿no? Exacto. ¿Quién es el que se precipita? Exacto. Es lo que te iba a decir. McGregor, en ocasiones, como ya lo vimos en la primera pelea con Nate Diaz, en el momento en que empieza a ser golpeado y está muy cansado, si hace falta, se agarra, porque es que ya no le queda más. Entonces, ya te digo, a partir desde luego del final del segundo asalto y a mediados quizás del tercero, vamos a ver el caso de que la pelea llegue ahí, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que McGregor va a intentar finalizar a Nurmagomedov antes del segundo, y claro, si ve que durante el segundo eso no llega, pues tendrá que jugársela un poco, y ahí es donde quizás, si mantiene la cabeza bien fría el águila, podría cometer el primer error, y ahí, esto desde luego es especular mucho, pero habrá que verlo. Yo creo que es una pelea muy interesante, un choque de dos luchadores, de dos grandiosos luchadores, pero yo normalmente siempre suelo tirar por el invicto, y lo he dicho muchas veces, y cuando la gente me pregunta, desde luego que lo tengo claro, y por el estilo que tiene, por su cardio, porque es invicto, voy con Javid Nurmagomedov. A mí me pasa lo mismo, creo que en cuanto a Palmarés, pues eso, el hecho de estar invicto, dice mucho de él, lo que también no quita de que todo el mundo puede tener un mal día, pero eso, está invicto, está más actualizado, ha peleado más recientemente, pelear es un poco su día a día, no ha estado dos años haciendo de papá, ni de fiesta, ni haciendo whisky, ¿no? Claro. Entonces, creo que tiene más posibilidades de ganar, por esa trayectoria, y en ese sentido. conor tiene lo que decimos siempre, que de repente te saca una mano, te sorprende, y te tira por tierra todos tus planteamientos y todas tus ideas. Yo tengo una frase, bueno, digo en mi libro, además dentro de la apartada de frase, creo que tú la habrás escuchado en alguna ocasión, en la que digo, existen dos tipos de luchadores, los que han perdido, y los que tienen que perder. Entonces, alguna vez llegará, para el ruso, es normal. Yo espero que no sea esta, porque yo creo que tendré un ejince de mandíbula, porque volvería a rememorar lo que pasó contra José Aldo, donde en esos 13 segundos, a mí, bueno, yo no daba crédito, ¿no? Porque, hombre, si pierdes por decisión, pierdes por un caos en el segundo, la mitad, pero 13 segundos a semejante campeón, mira, yo no descarto nada, a mí este deporte, pues me ha hecho poco a poco entenderlo un poco mejor, y después de no sé cuántos combates, perdí la cuenta hace algunos años ya, visionado, aquí seguro no hay nada, y eso es quizás una de las cosas más bonitas y más excitantes que tiene, ¿no? Donde tú realmente no sabes lo que va a pasar cuando se meten en la jaula, es uno contra uno, y es tan rico en técnica, que puede pasar absolutamente de todo, y a mí se me dicen, como dicen algunos, no, no, Diego, vas a ganar cuando me agregó, y yo le digo, pues tampoco lo descarto, que puede pasar, por supuesto que sí, yo antes le daba algo menos de porcentaje, ahora le he subido un 5%, no le he subido mucho, pero bueno, ya está un poco mejor, yo le daba antes un 75-25, a favor de Nurma Gómez 2, y ahora le doy un 30-70, ¿vale? Así que, vamos a ver qué es lo que pasa, pero en este deporte una mano, lo cambia todo, además, mira, recientemente, bueno, recientemente, era más o menos un mes, estuve escuchando las declaraciones de Javier Méndez, que es también el entrenador de Caín Velázquez, ¿no? De Cormier, y también incluso de Luc Róscolos, en este caso, Nurma Gómez 2, él tiene muy claro, y se lo ha dicho, que no tiene que luchar de pie, con Nurma Gregor, que no tiene que llegar a intercambio de golpes, porque ahí es hombre muerto, se lo ha dicho una y mil veces, lo que ocurre es que, sabe que Nurma Gómez 2, pues, a veces le gusta un poco probarse a sí mismo, y una vez que empieza el combate, ya no le va a poder decir a esto o a lo otro, ya es responsabilidad de él, así que, por eso te decía que es muy importante, que mantenga la cabeza fría. Que es hombre muerto, o no. Yo creo que de pie, no lo sé, no sé. Porque, los rusos son muy suyos, y son muy duros. Sí, sí, además, bueno, Nurma Gómez 2, a veces se ha llevado algún que otro golpe importante, y parece que asimila bastante bien, yo te digo, esos golpes, que han sido muy duros algunos, y, bueno, te dije antes, con Michael Demenas Johnson, y, oye, parece que lo ha salido bastante bien, la verdad es que McGregor tiene una izquierda bastante poderosa, pero no sabemos cómo la aguantaría, en el caso de recibir un impacto de los de McGregor, y no lo sé. Yo, desde luego, si fuera el entrenador de Nurma Gómez 2, le diría, no te pongas, no te metas en el intercambio, no entre en su juego, y busca tu juego. Es normal, si tú eres grappler, vete a hacer grappling, vete al suelo, tíralo, hay que derribarlo, y el otro, pues lógicamente, le diría lo mismo, si fuera John Cavanagh, el entrenador de Conor McGregor, le diría, que no te derribe, porque como te derribe, te va a dar la paliza de tu vida. Yo creo que es una pelea, en ese sentido, muy predecible, ¿no? Abajo va a ganar Nurma Gómez 2, y arriba va a ganar Conor McGregor. La cuestión es, ¿quién va a fallar? ¿Quién va a ceder terreno? Eso es lo que hay que ver. Eso, desde luego, habría que ser un pitonizo para saberlo, pero lo que está claro, es que, bueno, el factor cardio, un tema que debemos tener en cuenta, la precipitación, y quién será el primero que vaya a fallar. No lo sabemos. Ya a partir de ahí, sí que es un misterio, y el 6 de octubre, creo que será el momento para saberlo, y lo que está claro, que el que va a ganar, seguro, 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 va a ser tú, voy a ser yo, y vamos a hacer todo, lo vamos a pasar en grande, porque va a ser un peleón muy gordo. Sí, sí, pues, hablando de pitonisos, ¿qué te parece si añadimos a nuestra conversación al pitonizo Miguel Rodríguez, nuestro colaborador? Dale, dale. Que ya sabes, que cada vez que la temporada pasara, él decía, él ponía sus pronósticos, el que los ponía en las apuestas, ganaba, el tío tiene, tiene un ojo, fantástico. Pues dale, dale, a ver si, en esta ocasión, acierta, o coincide conmigo, no lo sé. Bueno, pues, vamos, vamos a ver, a ver, si, si conseguimos meterle, en, en la llamada. ¿Hola? ¿Miguel? ¡Miguel! Miguel, cierra llamando a Miguel. Se ha quedado el mío, seguramente. Aquí está, aquí está. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Ya estás por aquí, bien, bien, ya tenemos al pitonizo, ya tenemos al pitonizo aquí para que nos dé los pronósticos de la pelea del año, vamos a decir la pelea del siglo, porque ya hay tantas peleas del siglo que uno, que uno ya nunca sabe cuál es. ¿Cómo estás, Miguel? Pues mira, vengo de ver el Madrid que nos ha metido una buena al Sevilla, pero bueno. Bueno, bueno, y, 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 ¿qué tal las vacaciones del verano y todo? Porque desde que no, desde que os di vacaciones en verano ya no, no hemos vuelto a saber. Pues la verdad que se han hecho bastante cortas. El verano trabajando y ahora vuelta a la rutina que ya se echaba de menos y volvemos aquí al podcast. Pues genial y, y fantástico. Nos hemos centrado, hemos, hemos comentado un poquito a lo largo del programa un poquito toda la, la fantástica car que vamos a tener este 6 de octubre y por supuesto nos hemos centrado en el, en la pelea estelar, el fenómeno Khabib contra McGregor que estoy deseando saber cuál es tu opinión y sobre todo tu pronóstico porque le voy a meter ahí unos eurillos a, a las apuestas. Y como tú nunca fallas, pues, pues como tú nunca fallas, me parece que has elegido mala pelea, eh, porque yo creo que es de las peleas de pronóstico reservado, ¿eh? Bueno, bueno, a ver, pues, pues cuéntame, a ver, cuéntame qué opinión tienes y qué, quién quieres que gane y quién crees que va a ganar. A ver, teniendo en cuenta todo este recorrido de los dos años que nos ha subido al octágono McGregor y todas las incidencias que ha tenido fuera del octágono, quiero que gane Khabib. Luego, respecto al análisis de la pelea, bueno, es una pelea claramente de un striker contra un grappler, lo único que delante tiene a Khabib Nurmagomedov con un 26-0, que hay un dato que es demoledor, que en todas sus peleas nunca ha perdido un solo round y tampoco en la UFC que ha ganado sus 10 peleas. También se le ha echado en cara que ha llegado ahora al cinturón ganando al Yacuinta, que en aquel entonces estaba arrancado con el número 13, pero también ha superado a grandes nombres como por ejemplo Rafael Dos Sanchos. Luego, la pelea. Viendo las dos últimas peleas que me he visto esta semana de Khabib, veo un poquito difícil el tema también de los derribos, porque está claro que va a buscar rápidamente utilizar su base de sambo y su grappling. Lo único que cuando intenta un derribo, normalmente intenta siempre a partir del double leg empujar contra la reja y a partir de allí trabajar con su rodilla e ir tirando poco a poco al adversario para que uno se pueda levantar y como vimos contra Michael Johnson con el gran on-pound. El problema es que Conor es un especialista controlando la distancia. Es un experto punteando y sobre todo con sus patadas. Sabe controlar y tiene una precisión milimétrica. Teniendo en cuenta la pegada que tiene y como en más de una ocasión Khabib cuando ha recibido golpes en el mentón ha perdido un poquito el equilibrio, me creo yo que las dos primeros rounds si todo va bien pasa de dos rounds la pelea puede estar un poquito igualada y un poquito aburrida ya que el Conor está acostumbrado a siempre llevar la iniciativa del striking pero teniendo en cuenta la amenaza de Khabib con sus derribos se van a mantener un poquito a la distancia. Luego respecto a mi pronóstico creo que se va a llevar la pelea Khabib y se me hace que la puede llegar por decisión porque a lo mejor en algún round se lo puede llevar con Orma Gregor o puede conseguir hasta un knockdown pero Khabib Orma Góvedov ha dicho que quiere no solo ganar la pelea sino también disfrutar y como ya hemos visto en sus peleas le gusta llegar hasta el quinto round como contra el Jack Winta con Michael Johnson en las cuales podía estar hablando con Dana White como la de Michael Johnson diciendo que quería una pelea contra Conor en mitad de la pelea con Michael Johnson pedía ya Conor entonces yo creo que cuando tenga Conor delante y se consigue derribarlo y controlarlo con su gran ampago no creo que lo quiera finalizar sino lastimar porque esto yo creo que ya está siendo una pelea bastante personal y creo que la pelea va a llegar a decisión. Pues me tomo tomo datos y creo que tienes razón en todo excepción lo de que vaya a ser personal creo que a Kevin Nurmagomedov le importa bastante poco los piques que las provocaciones que haya podido hacerle McGregor y él va a ir a hacer su trabajo y va a disfrutar de la pelea no se supone que Conor es el mejor pues él quiere pelear con el mejor y demostrar que es campeón y efectivamente creo que querrá humillarlo aunque es muy arriesgado el poderlo finalizar y no finalizarlo ¿no? Sí pero teniendo en cuenta el cardio de Conor McGregor ya que es una pelea de cinco asaltos y las dos con Nate ya vimos en la primera como en el segundo round estaba ya agotado y en la última con Nate el tercer round parece que resurgió pero estaba muy cansado y respecto a lo que dices de personal yo creo que es la primera vez que Khabib en la conferencia de prensa no se le vio muy asustado ni tampoco muy emocionado como otros rivales de Conor ya que Conor utiliza sobre todo también la fuerza psicológica empieza a reírse intentar a humillar y Khabib no lo vimos Lo comentábamos Diego yo hace un ratito que Khabib aprendió la lección de Aldo y fue preparado mentalmente para para ese careo para para no ser humillado ¿no? por McGregor para estaba vamos que mentalmente estaba preparado para ello yo creo ¿no? Sí y también Conor se estudió perfectamente la rueda de prensa porque labró de su manager de Ariad del Asís del hijo que tiene Huiz Noa el famoso Huiz Noa luego también de los problemas de su gimnasio de Magomedov que está en la cárcel también de su de su idioma que si los techenos o sea se había preparado tan bien la rueda de prensa pero ante una persona que es una estatua como Khabib Nur Magomedov no creo que le afecte su desempeño en la jaula Sí a mí yo yo lo decía hace un momento se lo decía Diego digo a mí me encantó en el momento de la charlatanería con el whisky me encantó cuando lo dijo ya sabes cómo terminan los que beben mucho ¿no? Sí pero le ha salido el negocio redondo con el whisky con el Proper 12 que ahora todo el mundo lo conoce se ha agotado y además va a estar creo que en todos los eventos en el octavo ¿no? o sea que negocio redondo para Conor ¿va a estar en todos los eventos en el octavo o no? ¿en la marca puesta? Exacto en la lona Ajá bien bien pues su dinero le habrá costado al señor Magregor ¿no? ¿alguna clase de acuerdo habrá llegado con 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 Dana White me imagino? La UFC está de rodillas con él ahora mismo él es la única estrella que puede vender más de un millón de pay per views y te pregunto entonces lo mismo que le preguntaba Diego ¿qué crees que pasará si Magregor pierde? Trilogía con Nate rápida inmediata porque Nate bueno ya será el siguiente pay per view pero creo que Dustin Poirier está en un momento de forma fabuloso ya esperar de si la peleas en 155 si 165 la nueva división creo que le va a pasar por encima y en cualquier caso si gana Conor solo yo le veo dos peleas más en la UFC antes de retirarse una que será la trilogía con Nate Diaz que tiene que ocurrir sí o sí y luego una segunda que es la super pelea contra George Sampierre ¿y no crees que que Cabinur Magomedov merezca revancha? ese no creo que se la den cuando pasó el McGregor con Aldo todo el mundo se esperaba una revancha ya que fue solo una pelea de 13 segundos decían que había sido un golpe de suerte y si Conor dice que no hay revancha no hay revancha sí sí muy bien pues hasta hasta aquí el pronóstico ¿no? alguna cosita más que se te quede pendiente de comentar bueno creo que quedan ahora mismo 10 días y por si no lo habéis comentado en el programa este fin de semana que seguro que sí tenemos a Oscar Suárez Chacaré peleando en combate a América y si no me equivoco pelea el viernes contra me parece que se llama Kate Carson o no me acuerdo ahora muy bien y después de su victoria contra el Locote que ya comentamos en su programa esperemos que consiga una segunda victoria y que ya lo ponga entre los grandes nombres de Combat Américas más teniendo en cuenta que es uno de los españoles con más tirón y luego también este fin de semana el sábado tenemos a Enoch Solves en M1 Global peleándolo contra un ruso que tiene un récord de 5-0 se mantiene invicto y la pelea será la costelar del evento y de ganar seguramente la siguiente pelea sea una contendiente por el título ya que el actual campeón de M1 Global se ha pasado a la UFC entonces Enoch si obtiene la victoria seguro que lo vamos a pelear por el cinturón del peso medio de la compañía rusa eso lo comentábamos ayer con Dani Romero de Space Boxing que seguro que vamos a ver pronto a Enoch con el cinturón del M1 y comentábamos que no solo será el primer español en tener un cinturón de campeón del M1 sino que casi va a ser el primer no ruso en tener el cinturón del M1 que mira que es dura esa gente en fin Diego ¿estás ahí? ¿o te has dormido? no, no, estoy escuchando atentamente para aprender un poco y bueno, sí de acuerdo en casi casi todo alguna cosa no pero bien la verdad es que aquí me tenéis embelesado con los comentarios bien, bien pues yo creo que con esta apuesta vamos a ir cerrando ya el programa porque vamos ya pasadísimos de tiempo 45 minutos de programa así que chicos muchas gracias por vuestro tiempo y nada despediros por orden de llegada Diego despídete tú primero y luego Miguel y luego ya me despido yo vale, pues nada que como siempre es un placer que ya hacía un ratito ¿no? entre comillas no andábamos por aquí pero bueno como siempre pues eso también vuelvo a repetir las palabras ratito porque aunque nos peguemos aquí dos horas hablando siempre me sabe a poco así que bueno que habrá que repetir ¿no? digo yo un día de esto siempre y cuando el tiempo nos lo permita y que nada que muchas gracias nuevamente Nacho por acordarte de mí Miguel te toca es que después de lo de Diego no creo que lo deje en el listón tan alto sobre todo bueno felicitarte a ti por Nacho por el trabajo que estás haciendo ahora de vuelta a la rutina y como dice Diego un ratito muy apacible el mío más cortito aún pero con muchas ganas de que llegue ya la pelea y de que lo sigamos comentando aquí contigo en el podcast bueno bueno si si gano la apuesta la semana que viene ten por seguro que te vienes a Madrid a cenar conmigo ¿vale? y si no también ¿eh? bueno bueno pero no con la de mi cuenta bueno chicos pues muchas gracias por estar aquí hoy y chicos señores oyentes del podcast nos vamos ya despidiendo no sin antes recordaros como siempre vuestra página de referencia de artes marciales dragon punto es terminado en z para que compréis todo el material de entrenamiento nutrición para que os suscribáis a la comunidad tengáis los descuentos la revista en fin todo todo lo que estamos haciendo en en emporio dragón como como decía el el de la que se avecina como como era no limpio pescado ¿no? pues nosotros igual en emporio dragón no limpiamos katanas en fin no con esta con esta tontería nos vamos despidiendo hasta mañana ya sabéis si queréis haceros patrocinadores del programa también podéis hacerlo como hace el centro deportivo bugenki doyo en yunco soledo la escuela busido en montroveo leiros ángel ruiz gym en las rozas madrid el maestro internacional joaquín valera de janmin yo japkido en valencia y castellón nuestro programa hermano emme adictos el maestro antonio delicado de la mitosa internacional coso riuquempo asociación el gimnasio feijó en la zona de río rosas madrid y spaceboxing.com de dani romero ya sabes que si quieres que el nombre de tu negocio esté mencionado aquí en esta pequeña lista pues a partir de 50 euritos al mes no solo te vamos a mencionar todos los días en todos los programas sino que además te sacaremos un cuadrito de publicidad en la revista y en y en la web en fin haremos lo que sea necesario para promocionarte esto es un win-win que lo llaman en los negocios tú nos ayudas y nosotros te ayudamos y terminamos ya sabes que si te quieres comprar la revista pues o te suscribes a la revista o te unes a la comunidad dragon y terminamos como siempre recordándoos que si os ha gustado el programa lo compartáis en vuestras redes sociales y si no os ha gustado si lo pasáis a vuestros enemigos como digo todos los días para que se jodan ya sabéis muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas los likes los corazoncitos y por supuesto por estar ahí al otro lado aunque no pongáis likes ni deis a las 5 estrellas ni pongáis comentarios que si no estuvierais vosotros ahí seríamos 3 locos hablando solos de lo que nos gusta que tampoco está mal pero oye si llega más gente pues mejor que mejor ya sabes que si eres de los que nos oyes en Sport Deer Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol pues con que se lo comentes a alguien que le gusten las artes marciales y los deportes de contacto que existe un programa de todas estas cosas de lunes a viernes pues nos estarás haciendo un gran favor para difundir esta pasión que tenemos por las artes guerreras ya sin más hasta mañana guerreros GAMBARU ÁMBARU ya se confó ¡Sí maestro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!